Yo supongo que ya me ven. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe, bienvenidos a este de taller número 65. Estoy esperando que YouTube lo muestre. Ok, ya es oficial, ya está en la página de YouTube. Yo supongo que la gente ya poco a poco irá llegando. Hoy vamos a hablar acerca de Drupal 8 y es que Drupal se lanzó, bueno, la versión 8 se lanzó hace un año, hace menos de un año, una semana menos de un año. La fecha exacta es 19 de noviembre del 2015, el día que se lanzó. Y me sé la fecha de memoria no porque sea tan fan, sino porque justo coincidió con el cumpleaños de un familiar. Entonces, pues, esa coincidencia hace que me acuerde. Entonces, hace un año se lanzó y lo que pasa es que cuando se lanza una nueva versión de Drupal, siempre, aunque la versión esté estable y todo, siempre hay un tiempo de demora a que muchos módulos que son casi siempre utilizados se actualicen a la nueva versión. Hoy, un año después de haberse lanzado la nueva versión de Drupal 8, creo yo que ya podemos empezar a usar Drupal con tranquilidad, sin temor, y usarlo ya en casi, casi que cualquier proyecto, ¿no? Casi, casi cualquier proyecto. Bien, antes de comenzar, vamos a conversar con Alexis y Daniel, que me acompañan aquí en el staff. ¿Cómo estás, Alexis, Daniel? ¿Cómo les va? Hola, 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 muy bien, súper chévere, esperando a ver qué tal el taller de hoy, como siempre, 65 ya. Eso, eso da a entender la constancia de Álvaro en estos de taller de los sábados, ¿no? Ah, 65 en el taller, yo estaba mirando a los espectadores y dije, ya de ahí hay 65. Un cordial saludo a todos los que están ahí, sea especial. Acá acaba de llegar Rafa, perdón, se me traba la lengua porque estoy desayunando, perdóneme. Nuestro profe de marketing. Hola, Rafa. ¿Estás silenciado? Silenciado. Creo, ya se me escucha. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Comiendo un bocadillo, ¿no? Desayunando. Pero qué barbaridad, ¿verdad? ¿Estamos en directo? Por supuesto. Estamos desayunando en directo. Es lo único que nos faltaba. Ya hablamos de política, ya desayunamos en directo. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, la puerta del váter está cerrada, pero, 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 en fin, ¿qué será lo siguiente? Rafa, ya que acaba de llegar, cuéntanos, ¿cómo va el curso? Guau, pues ayer vimos muchas cosas. Era una clase que me gustaba mucho porque uníamos el comercio electrónico con la analítica digital. Y entonces, ayer, integramos en un WooCommerce, en este caso, pues toda la analítica de comercio y mejorado que nos trae Google. Y entonces, cada compra se registraba en nuestro Google Analytics por cada canal que lo comprábamos. Los nosotros incluso entraron por distintos canales, crearon y taggearon los enlaces, se iban entrando y se veían las compras, como algo ha sido el banco en cupones, como él circulaba solo en nuestros métodos que estaba en Analytics, que todo aparecía allí perfectamente y hay de contacto. Los eventos, que normalmente son algo que ocurre de manera instantánea o que tardan 15 segundos, ayer tardaban 45 segundos. Y entonces, ayer hubo 10 minutos, que he borrado del vídeo, donde yo estaba encontrando un fallo que no lo había. Simplemente, cuando pasaron 15 segundos, 30, fui a ver si fallaba algo, me llevé 10 minutos buscando algo y estaba funcionando. Solamente que, como iba con más retraso, yo iba diciendo, ¿dónde está el fallo? Entonces, esos 10 minutos los hemos quitado, pero funcionaba desde el primer momento de la captura de eventos. Capturando eventos de JavaScript a través de Analytics, que era lo último que vimos ayer. ¡Guau, guau! ¿Me contabas que Google está recientemente actualizando sus servicios? Sí, sí, desgraciadamente los está actualizando todos. Y digo desgraciadamente porque nos cumplen el curso. Justo cuando da el curso se le ocurre ni nos pregunta. ¿Cómo es posible? Pues, AdWords, ya por defecto, si a menos que cambies, ya el formato de anuncio es diferente. Eso lo vamos a ver durante el curso. Lo vamos a ver en el formato. También veremos el antiguo porque todavía funciona. ¿Y qué más cosas hay? Bueno, solamente hay 6 anuncios en Google a AdWords. El anuncio de la derecha se ha eliminado ya definitivamente, que estaba en transición. No sé si vamos a ver en Google Maps anuncios, porque también se espera que se pongan. No sé si se lo voy a poner a AdWords. En Google Tag Manager han puesto el AMP, las páginas esas móviles que son aceleradas, que cargan muy poco. Ya se puede configurar desde el Google Tag Manager. Y desde allí, el Google Tag Manager, con todos esos cambios, da un cierto fallo. Y ahora las cosas van un poco más lentas. Y como dije, en el día de ayer, pues yo dije, va a ser complicado que la clase salga todo bien. Y, bueno, yo creo que por suerte salió todo bien, como pensábamos. Todo funcionó de manera correcta. Y únicamente la parte final, que los eventos que van por Google Tag Manager van un poco más lentos. Y, bueno, pues salió todo a la perfección. Acá me dicen que está llegando bien la transmisión. ¿Alguien puede revisarlo en la página pública? A ver los comentarios. Vamos a ver los comentarios. Los comentarios sí dicen que se escucha medio raro, pero puede alguien fijarse en la página pública. A ver si de pronto le bajo el bitrate, tal vez mejore. Voy a bajarle el bitrate, ¿ya? Bájale una gotica al bitrate, porque estoy escuchando y pues yo escucho bien, pero parece que hubo un momentico en el que se cortó un poco la transmisión. Os cuento una cosa curiosa. Ya, le he bajado el bitrate. Cuenta, cuenta, Rafa. Os cuento una cosa curiosa que me está ocurriendo ahora mismo y que me ocurre desde ayer. No me funciona ni el ratón, ni el teclado, ni la conexión wifi del ordenador que tengo al lado. Esto, y no está en Drupal, ¿eh? Esto funciona nada más que con WordPress. No sé por qué me está pasando esto últimamente. Eso pasa por usar Windows, pero debería usar WordPress. Por usar Windows. Yo creo que esto más que Windows es algún programa que yo he instalado y que me da problemas. Pues creo que solamente me va a quedar reiniciar al oburro, porque claro, si no funciona ni el teclado, ni el ratón, ni nada, pues el tirazo del cable, como digo yo, no, el funcionar el botón del reseteo y esperemos que no nos carguemos el sistema operativo. Pero, en fin, estas son las cosas que ocurren en el mundo de la informática cuando funcionamos con Windows, ¿no? Que sí, que a veces dejan de funcionar algunos programas básicamente por quitar a nosotros. Ay, de verdad. Qué desgraciada. Bien, me dicen que ya se escucha bien. Dime. La clase del lunes es la de AdWords, ¿eh? Que veo que hay mucha gente con muchas ganas, que han preguntado mucho. No sé si vamos a hacer la campaña el propio lunes o lo haremos el viernes. En cualquier caso está programado hacer una campaña ya el propio lunes, pero si vemos que hay muchas dudas o que prefieren más teoría, que hablemos de certificaciones, y lo puede sacar para hacer práctica. No hay problema. O sea, podemos hacerlo el lunes y el viernes, o el viernes a las dos, o quieran los, en cualquier caso vamos a hacer dos campañas. Fantástico. Una cosa más, antes que se me olvide, antes ya de entrar al tema del taller de hoy, es que hemos ya creado el equipo, el team, porque ese es el término en Slack, el team de Slack para invitar a todos los estudiantes de la escuela digital, pero hay un pequeño detalle, y quiero que lo tengan ustedes en cuenta, no podemos invitar 200, 300, 400 de un solo tirón, porque Slack nos considera spammers, o sea, nos dicen, no puedes, pues, ¿no? Tienen que primero aceptar los que ya has invitado. Entonces, hemos invitado un bloque de 100, hemos empezado por el curso de Git. Entonces, tienen que ellos aceptar la invitación, y cuando ellos acepten la invitación, podremos nosotros empezar a invitar al resto. O sea, va a ser algo paulatino, pero queremos que la comunidad vaya creciendo también por ahí, por Slack, divididos por cursos, no canales por cursos. Así que si están en el curso de Git desde Cero de Escuela Digital, revisen por favor su correo, revisen si se fue spam, o si estás en Gmail, pues Gmail tiene carpetas, filtros inteligentes, ¿no? Revisa dónde es el correo, y ayúdanos a poder seguir invitando a más estudiantes, para que la comunidad crezca. Bien, vamos a meternos al tema, ¿sí? Vamos a meternos al tema, vamos a hablar hoy de Drupal 8. Va a ser un detalle bastante práctico, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, voy yo a poner Drupal 8 por acá, Drupal en mi navegador, voy a compartir mi pantalla. Pantalla 2, esta es, sí, esta es, perfecto. El problema es que por la forma en que lo estamos haciendo, al yo compartir mi pantalla, se ve arriba bien feo eso que dice, estás compartiendo tu pantalla, ¿lo ven? No vemos el mensaje de estás compartiendo tu pantalla, así que tranquilo, vemos toda la pantalla. No, de manera pública. No, es que sí se va a ver de manera pública, porque XSplit me captura todo lo que yo veo, y lo que yo veo es la barra. Ah, la barra verde, sí se está viendo, sí. ¿Verdad es? Sí se está viendo, ay, se está viendo la barra verde. Bueno, esperemos que no moleste mucho, y si no, vemos una manera de quitarlo. Pero, por suerte, solamente arriba, así que no creo que moleste demasiado. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a conversar, conversando acerca de Drupal. He puesto Drupal en Google, y bueno, acá hay un par de anuncios sobre este... Sobre Drupal, y vamos a la página oficial. Drupal, como les contaba, hace un año lanzó la versión 8. Ya, hoy por hoy, es la versión que deberíamos usar para nuevos proyectos. Ya no... A estas alturas ya no sería buena idea comenzar un proyecto nuevo con Drupal 7. Tal vez si tienes un proyecto antiguo, ya con un tiempo, sí, pues, seguirle con Drupal 7, porque migrar tampoco es tan fácil, ¿no? Más aún cuando el proyecto es grande y tiene mucho contenido y mucha lógica detrás, no es tan sencillo. Pero, si es un proyecto nuevo, yo sí recomendaría definitivamente arrancarlo ya no con Drupal 7, sino directamente ya con Drupal 8. Ok, esta es la web de Drupal. Algunas ventajas de Drupal 8 respecto a Drupal 7. Creo que la principal ventaja es que se alejan, se dejan ya por fuera los Drupalismos. Los Drupalismos son esas prácticas que se usaban en el desarrollo en Drupal que no seguían los estándares, digamos, de PHP u otros, ¿no? Entonces, un desarrollador de PHP llegaba a Drupal y todavía tenía que demorarse un rato en entender estos Drupalismos. Entonces, Drupal 8 ya sigue estándares. Por ejemplo, usa Composer para dependencias. Eso está chévere porque antes había que descargar manualmente la dependencia o la librería, llevarle una carpeta Libraries, instalar un módulo que conecte la librería con Drupal. Era todo un tema. Ahora, al usar Composer todo es mucho más estándar, ¿no? Entonces, un desarrollador de PHP, que yo no lo soy, pero pues leyendo las nuevas features de Drupal 8 veo que un desarrollador de PHP podría más rápido adecuarse a Drupal 8 y empezar a desarrollar sobre él. Recordemos que aunque es un CMS, tiene la capacidad de que tú programes encima, tú programes tus propios módulos y tus propias soluciones usando el core de Drupal. Esa es la gran ventaja de Drupal. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a usar Drupal? Nos vamos aquí a la página de Drupal, nos vamos arriba donde dice Download and Extend. Y ahí tenemos el core. Más abajo tenemos distribuciones. Una cosa que me encanta de Drupal es que tiene distribuciones. Las distribuciones son soluciones creadas a partir del core de Drupal. Por ejemplo, Commerce es una distribución para comercio electrónico. Panoply, si no me equivoco, es como una revista o un periódico digital. Si tú tienes un medio de comunicación, podrías usar esa distribución. Open Atrium es una distribución para intranets construidas sobre Drupal. Y hay muchas más. Y tú podrías crear tu propia distribución. Por ejemplo, tú dices, quiero crear un Netflix basado en Drupal, por ejemplo. Entonces, tú podrías crearlo y empaquetarlo en una distribución. Eso es lo alucinante de Drupal, que no solamente funciona como un CMS para contenido, sino que también funciona como un core sobre el cual tú puedes crear tu propio CMS. Y eso es súper, súper chévere. Incluso recuerdo mucho que en las charlas de Drupal siempre llegaba gente haciendo clones. Un clon de YouTube, un clon de Netflix, un clon de Facebook basados en Drupal. No digo que sea la mejor solución para todo. Obviamente, tal vez, hacer un clon de Netflix con Drupal, tal vez demore más que hacerlo con código a mano en otro lenguaje. Quizás sí, quizás no. Pero de que se puede, se puede. Ya te tocará a ti evaluar cuál es la mejor opción. Más abajo tenemos los módulos, que son los equivalentes a los plugins en Drupal. Y los temas, bueno, que son la apariencia, ¿no? Bien, entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es descargarlo e instalarlo. ¿Cómo se instala Drupal? Bueno, pues la instalación de Drupal es la forma más clásica. Yo lo tengo aquí en un localhost. Lo voy a instalar ahorita, pero en servidor. No lo voy a instalar en local, porque si lo instalo en local va a demorar una eternidad. Porque ya saben, estamos con el hangout en vivo, estamos con la transmisión, más el localhost corriendo. ¡Wow! O sea, sería muy, muy difícil este... Demoraría demasiado, sería muy lento. Así que ya lo tengo instalado, pero sí lo vamos a instalar en servidor en un momento donde va a ser mucho, mucho más veloz. ¿Ok? Esto es Drupal ya instalado. El proceso de instalación es muy sencillo. Necesitas, como cualquier instalación, ¿no? Necesitas un servidor con Apache, PHP, es lo clásico. Podrías usar también, este... El lenguaje es PHP, pero podrías usar otro servidor. Podrías usar un Nginx, por ejemplo. O podrías usar no solamente MySQL. Podrías usar MariaDB o Postgres. Ya Drupal 8 viene con esos soportes. Así que es bastante abierto en ese sentido. ¿Ya? Entonces simplemente es descargar el paquete de Drupal, descomprimirlo y correr el script de instalación. No tiene mayor misterio. Si tú has instalado cualquier CMS, es la misma historia. Pero ahorita lo vamos a hacer en vivo, ¿sí? Bien, así es como se ve Drupal una vez instalado. Tenemos aquí un menú en la parte superior que tiene el menú de administración, que es este de acá. Los atajos. ¿Por qué los atajos? Porque hay tantas opciones en Drupal, tantas, 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 que este dios a veces estar yendo, estar haciendo 4 o 5 clics para ir a una opción. Así que si es una opción que siempre la usas, la mandas a los atajos. ¿No? Y aquí vas a tu cuenta de usuario para personalizarla. ¿Ok? Entonces, para meternos ya en el asunto, vamos a instalar. Yo tengo aquí... Vamos a meterle zoom porque estoy en Full HD y capaz no se vea. Bueno, acá no hay nada, pero ya tengo el subdominio listo para instalar. Uy, creo que esto no se va a poder por el tamaño de fuente. Voy a tener que usar este... Voy a salir, ¿ya? Voy a tener que usar este... Git Bash. Voy a instalarlo en el servidor. ¿Ok? Para que ustedes puedan verlo directamente cómo se hace la instalación. Un momento. Entra, entra. Sí, entro. Perfecto. Muy bien. ¿Está bien el tamaño de letra? Cuéntenme. Entre más grande, mejor. Así que si puede tolerar un tamaño mayor, mucho mejor. Sí, sí, no hay problema. A ver, este... Opciones, texto... Vamos a darle un poquito más. Ok, perfecto. Ok, perfecto. 20 ya, mucho más grande. Muy bien. Me voy a ir a la carpeta por default de Apache. Bien, yo ya he descargado el Drupal-8. O sea, la versión final ya la he descargado en el servidor. Acá la tengo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a descomprimirla. Tú podrías hacer esto por terminal o si no, pues... Si tienes un servidor compartido, pues un cPanel te permite descomprimir de manera gráfica. ¿No? Hay clic derecho, descomprimes desde el cPanel y ya tienes el paquete. Muy bien, entonces vemos que hemos creado aquí la carpeta Drupal-8.2.2. Esto simplemente descomprime, no tiene mayor misterio. Yo le voy a cambiar de nombre. No es obligatorio, pero solamente para acomodarme yo a Drupal-8. ¿Ok? Y con eso ya debo yo poder iniciar mi instalación. Vamos por acá. Fantástico. Como ven, ya puedo iniciar mi instalación porque yo ya he configurado mi servidor para que este subdominio, Drupal-8.escuela.digital, busque en esta carpeta Drupal-8. ¿Ok? Entonces, si tú lo haces en un localhost o en un cPanel, es la misma historia. Simplemente descomprime Drupal, todo el paquete de Drupal en la carpeta correcta, ¿no? En la carpeta correspondiente al dominio o subdominio que vas a utilizar. Muy bien, entonces comencemos la instalación. Continuar. Continuar. Y acá me dice, por ejemplo, el directorio de traducciones no existe. Me lo dice porque he instalado, estoy instalando o intentando instalar en español. Entonces, necesito un directorio de traducciones. Vamos a hacer clic acá, donde dice más detalles en este documento, install.txt. Bueno, crear la base de datos de Drupal, el correo, el script de instalación. Ok, acá nos dice que hay que crear un archivo, perdón, una carpeta, sites default files. Tal vez para el que recién llegue a Drupal, esto puede ser un poco enredado, pero ya cuando estás un tiempo con Drupal, esto es súper fácil porque es lo más común del mundo. Siempre lo vas a hacer. Entonces, tenemos que crear esa carpeta y luego asignarle los permisos correspondientes. Ok, entonces, y dentro también crear la carpeta, este, translations. Así que lo que vamos a hacer es eso. Vamos a poner a terminar a un lado. Una pregunta, Álvaro, ¿y no estaría genial que ya que te da la posibilidad de instalar en español, ya hiciera eso automáticamente? O sea, ¿sería una locura? Lo que pasa es que si lo hiciera automáticamente, este, tendría que estar en el core cada paquete de traducción y haría el core más pesado. Porque lo que hace Drupal acá es que en la instalación tú le dices qué idioma vas a instalar y se lo descarga desde un servidor centralizado. Y no lo podría hacer como NPM y todo eso, pero él mismo crear la carpeta y darle los permisos. No podría hacerlo entonces, ¿no? No, sí se puede. Si tú, por ejemplo, le das los permisos a la carpeta, los permisos totales a la carpeta, pues sí lo va a instalar automáticamente. Por ejemplo, si lo haces, si haces esto en Windows, me parece que no tienes el sistema de permisos, automáticamente ya crea la carpeta y todo. Sí. Sí. Vamos a ver, entonces, vamos a Drupal 8, Sites, Default. Ok, y aquí es donde tenemos que crear nuestra carpeta Files, mkdir Files. Y dentro de Files tenemos que crear la carpeta Translations. Perfecto. Por último, tenemos que asignar los permisos a la carpeta Files. Acá le estoy diciendo que tenga permisos de escritura, ¿cierto, Alexis? ¿Me contabas esto? Sí, es escritura. Escritura. Perfecto. Lo que pasa es que con letras no me lo sé bien. Yo estoy siguiendo las instrucciones nada más. Y con letras me enredo un poco. Ok, pero se supone que ya le hemos dado los permisos. Con letras no tienes que hacer cálculos numéricos para no dañar los permisos de los permisos que ya tienes. Si tienes, por ejemplo, el permiso de lectura y quieres agregarle el de escritura, pues tendrías que colocarle un 6. Pero tendrías que saber previamente que ya tiene el de lectura. Mientras que con letras le dices simplemente dale permiso de escritura, no importa el que tenga o el que no tenga. Ah, eso está chévere, ¿no? Claro, tienes razón porque hay que estar calculando, ¿no? Y con el temor de luego no chancar algo. Bien, entonces ya lo hice. Así que si todo va bien, ahora ya debería decirme que el directorio está. Vamos a ver. Crucemos los dedos. ¡Oh, funcionó! Fantástico, ¿ven? Era solamente crear el directorio y asignarle los permisos. Muy bien. Lo estoy haciendo así porque si es que en algún momento ustedes quieren instalar Drupal 8 y les sale esa alerta, no se preocupen. Es solamente seguir estos pasos. Yo lo estoy haciendo por terminal, pero ustedes lo pueden hacer por el cPanel o FTP o como quieran. Igual desde un cliente FTP ustedes pueden crear un nuevo directorio y asignarle permisos. Así que el método que ustedes prefieran. Tenemos dos perfiles de instalación. Un estándar que me trae todo lo mínimo necesario para poder empezar a usar Drupal Outbox. Y un mínimo que me trae el core, pero así desnudo. Que yo tengo que activar incluso los módulos básicos para funcionar y todo. Entonces, como esta es una introducción, vamos a usar el estándar. Obviamente, mínimo es solamente para usuarios ya más avanzados. No les recomiendo si es que no saben lo que están haciendo. Así que vamos al estándar, guardar y continuar. Ok. Acá me dice los requisitos. Me dice que hay un problema de requisitos en el servidor, pero todo eso se soluciona. Pues, ¿no? Me dice, por ejemplo, que me falta el archivo de configuración. Eso también es un problema de permisos. Por ejemplo, les cuento. Hay una carpeta, como ustedes ven, llamada... Este Drupal 8 que ustedes ven acá es la carpeta donde está Drupal. El Drupal que estoy instalando. Dentro está la carpeta Sites y dentro la carpeta Default. Tú podrías a la carpeta Default darle todos los permisos de escritura para que el instalador haga todo esto por ti. Le da los permisos de escritura. Entonces, el instalador ya dentro crea los archivos necesarios, crea los directorios necesarios. Pero lo estoy haciendo así para que ustedes vean y no caigan en pánico si es que en su instalación esto sucede. Incluso, miren acá en este install.txt, por acá me dice que, por ejemplo... Acá dice, por ejemplo, en una línea de comandos Unix o Linux, tú podrías dar los permisos para todos para escribir Insights Default. Directamente acá para evitar estar haciendo esto uno por uno. Pero lo estoy haciendo así, repito, para que ustedes no se preocupen si es que les pasa. Así que leamos. ¿Qué me dice acá? Me dice que necesita el archivo Sites Default Settings. Que hay que copiarlo, ¿no? O sea, de Default.settings hay que sacar una copia llamada Settings.php. Ok, perfecto. ¿Y por qué no renombrar directamente? No se te ocurra renombrar el Default Settings. No se te ocurra renombrarlo. Ese siempre tiene que quedar ahí porque en algún momento necesitas los valores por defecto. Entonces, como vemos, está en esta carpeta el Default.settings.php. Así que vamos a sacar una copia con cp, default.settings.php, y sacamos una copia llamada settings.php. Ok. Veamos. Ahí está, perfecto. A la cual también hay que darle los permisos correspondientes. Perfecto. Entonces, con esto ya debería funcionar. Veamos. Vuelve a intentarlo. Vamos a ver. Fantástico. Fantástico. Funcionó como ustedes pueden ver. Así que ahora, esto yo ya lo hice previamente. Para no estar haciéndolo aquí en vivo. Sería una pérdida de tiempo. Ustedes lo pueden hacer desde Terminal. Desde Terminal. Desde el PHP My Admin. Como ustedes quieran. Que es crear una base de datos y crear un usuario para esa base de datos. Si son estudiantes del curso base de datos desde cero con el profe Alexis. Pues ustedes saben mucho más que yo de esto incluso. Yo lo he creado por PHP My Admin. Así que ya estaba creada la base de datos. Solamente pongo las credenciales. Guardar y continuar. Y empieza la instalación. Genial. Genial, genial, genial. Va a empezar la instalación. Luego nos va a traer las traducciones. Y luego nos va a pedir datos del sitio. Nuestro user como admin. Nuestra contraseña. Y algunos datos más. Mientras seguimos con eso. ¿Hay preguntas? ¿Cómo va la gente ahí en el chat? No, no hay preguntas. Están haciendo algunas preguntas sobre lo que existe de los permisos. ¿Cierto? Ah, ok. Hay que aclarar que los permisos se pueden asignar de dos formas. Con los números o con las letras. Pero hay que entender que con las letras tú no estás tocando los permisos existentes. ¿Verdad? Entonces, si tú lo haces con números tienes que calcular qué permisos tienen los archivos. Con números sobre escribes todo, ¿no? Exactamente. Entonces, por acá da un ejemplo de, ah, pues dele 755. Bueno, ¿y tú cómo sabes que los archivos tenían permiso de ejecución y de lectura? ¿Sí? Eso no lo sabes. Te tocaría revisar archivo por archivo a ver cuáles tienen la ejecución, cuáles tienen la lectura. Eso es una verdad. Mientras que con letras simplemente le dices a todos los archivos dale escritura independientemente del que tenga. Bueno, otra cosa que aclarar es que este tipo de permisos que se están dando no es que los exija solamente un CMS como Drupal. Cuando tú instalas un CMS cualquiera, Yomla, WordPress, Drupal, bueno, etcétera, tú tienes que darle los permisos adecuados y no dejarle simplemente todos los permisos a todos los archivos porque puedes tener un gran error de seguridad ahí. ¿Ok? Estaban preguntando también, no, otras cosas off topic que no, que no vienen al caso. ¿Qué más hay por acá? No, otras cosas off topic, de las bases de datos de los CMS, pero nada que ver para el caso de hoy. Ah, ok, perfecto. Nos alargaríamos. Fíjense que ya terminó la instalación, ahora tengo que configurar, o sea, poner mis datos, ¿no? Pero acá hay una cosa súper importante. Y justo acá viene lo que acaba de decir el profe Alexis. Miren, todos los cambios necesarios a SitesDefault y SitesDefaultSeries.php han sido realizados por lo que debería quitar los permisos de escritura para evitar problemas de seguridad. O sea, si yo le hubiera puesto 775, 777, lo que fuera, luego tendría que regresarlo a su estado inicial. Y si yo no me preocupé en ver cuál era su estado inicial en números, sería más complicado, ¿no? Mientras que con letras simplemente le quito la escritura y ya, ¿no? ¿Cierto, Alexis? ¿Me escuchas? Oh, discúlpame, me distraje un segundito. Otra vez, otra vez. Simplemente digo que como le hemos dado permisos de escritura a un archivo, acá Drupal me dice, oye, ahora quítaselos porque ya instalamos. Y a lo que voy es que si fuera con números, me tocaría apuntar en algún papelito o algo cuáles eran sus permisos iniciales, ¿no? Exacto, mientras que ahorita lo único que tienes que hacer es C-H-A-W, o G-O, creo que es. Sí. Para solamente el grupo y los otros. Y te quitas ese problema de saber cuál tenía. Eso es verdad, eso también me ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Cuáles habrían sido los permisos anteriores, no? Y ya, pues le das 444 o 64, no estás seguro de cuáles eran. Bien, vamos a ver. No, y puedes tener un problema ahí de administración. Sí, tienes todas las cosas. Después, más adelante te dice, oye, no puedo escribir o no puedo leer o no puedo ejecutar. Y uno, ¡ah! Vamos a poner EDTAYER65Drupal8, así se va a llamar nuestro sitio. Correo electrónico, vamos a poner mi correo. Nombre del usuario, vamos a darle el más clásico del mundo. Como contraseña, no les voy a decir. Pero va a ser, va a terminar, va a comenzar en 1 y va a terminar en 6. Ok, contraseña. Acá me dice países, es para pues cosas de zona horaria y todo eso, ¿no? Entonces, pues buscamos aquí Perú. Vamos a ver acá, Lima, Lima, Lima. En la L, aquí está, perfecto. Guardar y continuar. Ya que está terminando las traducciones, como vemos acá. Recuerden que las traducciones se las trae de un servidor centralizado, porque en versiones anteriores de Drupal, por ejemplo, en la 7, tú tenías que a mano traerte la traducción en el idioma que tú querías. Ahora, pues directamente en la instalación, ya lo instalas con el lenguaje, con el idioma, perdón, que tú desees. Y eso está súper, súper chévere. Muy bien, aquí lo tenemos. Pueden irse ya mismo a Drupal8.escuela.digital. Y cerciorarse de que realmente acabamos de instalar un Drupal limpiecito. Hagan la prueba, porfa. Yo voy a dejar de compartir pantalla un ratito para que vayan probando. Y vamos a ver por acá. Se puede estar con Engines, preguntan. Bueno, sí, sí, ¿no? Ya dije que sí. Ah, bueno, están haciendo otras preguntas. Bueno, ¿lo ven desde Drupal8.escuela.digital? Yo ya lo tengo acá, pero de inmediato, sin mayor inconveniente. Perfecto. Genial. Sí, por eso quería hacerlo en servidor, porque en Localhost me iba a demorar una eternidad. Bien. Vamos a, voy a volver a compartir la pantalla y vamos a hacer un repaso rápido internamente de Drupal para ver cómo es. Sí, voy a volver a compartir la pantalla. Voy a ponerme en foco. Perfecto. Así es como lo deben estar viendo ustedes públicamente. Pero yo como administrador lo voy a ver así, ¿ok? Entonces, comencemos a ver la interfaz de administración. Para empezar, Drupal no tiene, como por ejemplo, WordPress, por defecto un dashboard. Tú podrías crear un dashboard, es decir, un panel con opciones, ¿no? Drupal de manera predeterminada tiene una barra superior con las opciones, que es persistente. Donde tú te muevas, ahí está la barrita. Entonces, miren, tenemos administrar, tenemos atajos y tenemos tu propia cuenta de usuario. Como dije, los atajos son los lugares por donde te mueves muy a menudo y pues es cansado de hacer muchos clics. Y administrar es todas las opciones de administración. Contenido, para administrar el contenido, obviamente. Estructura para bloques, tipos de contenido, categorías, taxonomías, etc. Apariencia para los temas, obviamente. Ampliar para traerte módulos nuevos. La configuración para la configuración de todo el sitio. Usuarios para roles, permisos y otros. Y los informes que son súper útiles para saber cómo está tu sitio. O ver mensajes del registro, etc. Mi recomendación es que ni bien termines de instalar Drupal, lo primero que hagas sea irte a informes. Entonces, ve a informes, ni bien has instalado Drupal, ve a informes y te vas a informe de estado. Que te va a decir qué tan saludable es tu sitio Drupal. Si está actualizado, no está actualizado, si hay problemas de seguridad, etc. Esto es muy importante. Entonces, miren que me da dos problemas. Todo está chévere, todo está muy, muy chévere, pero me da dos problemas. Entonces, eso es importante, porque si yo no fuera a este informe, me quedaría con este problema. Y es muy grave. Por ejemplo, mi archivo de configuración no está protegido. Claro, se acuerdan que le dimos permisos de escritura, pero no se los quitamos. Entonces, hay que hacer esto. Entonces, nos vamos por acá. Nos vamos por acá. Y hacemos un CHEMOD. GO-W-SERINGS.PHP Y con eso le quitamos los permisos de escritura. Repito, esto tú lo puedes hacer incluso desde un Cpanel o desde un FileZilla. O sea, no necesariamente debe ser terminal si es que la terminal por ahí no te va muy bien. Y si te va bien, perfecto. Bueno, pues, miren, ya quitamos ese problema. Ahora nos queda el segundo problema. Configuraciones de servidor de confianza. Esta es una nueva opción que está dentro de Palocho. Y que te permite definir por seguridad desde qué host se va a conectar tu sitio. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos. Yo me voy a ir por acá. Capaz que no se vea por... Es que se me hace más fácil trabajar con un Sublime Text que desde terminal. Ahí sí se me complica un poquito. Entonces, vamos a... Se puede, pero es cursor y todo me complico. Vamos a... Refresh. Eso es en Settings, si no me equivoco. Sí, acá. Vamos a abrir el Settings. Es el mismo Settings que hemos estado... Al que le hemos estado configurando permisos. Es el mismo archivo. Entonces, vamos a buscar... A ver si se ríe, porque él usa bien a ojos cerrados. No, pues tampoco. Pero sí me parece curioso tener que abrir un Winning SSP. ¿Es Winning SSP lo que estás usando? Sí. Eso, me parece curioso abrirlo para... Es que tengo que copiar, pegar en otra línea y no sé. Pero bueno. Ya, ya. Miren, lo que pasa es que me tiene unos patterns para... Para los hosts, desde los que se va a conectar... Por ejemplo, si son varios, como acá, ¿no? Si tienes uno con HTTP, si uno con HTTP o uno con W que redirecciona uno sin W, etc. Tendrías que hacer... Tendrías que poner todos los patrones. Entonces, vamos a copiar. Voy a pegar acá por fuera. Y simplemente tengo que poner aquí el patrón, ¿no? Esta es una expresión regular. Entonces, pondría acá... De 8.escuela.digital. Creo que es Drupal 8, ¿no? Ah, Drupal 8. Gracias. Perfecto. Guardo. Y con esto debería irse este otro problemita. Vamos a ver. Fantástico. Miren. Limpiecita. Ahora sí, mi instalación de Drupal está limpiecita, sin ningún problema. Muy bien. Ahora ya podemos comenzar a usar Drupal como se debe. Esa era la parte más larga, ¿no? Bien. Veamos. Ya hemos visto los informes. Entonces, comencemos. Lo que primero vamos a querer cuando usamos Drupal es el contenido, obviamente. Entonces, vamos aquí a contenido. Y aquí nos va a salir todo el contenido que hayamos creado. Si, por ejemplo, usamos Drupal para un blog, por ejemplo, acá saldrían todos nuestros posts, ¿no? En una tablita. Una cosa fantástica de Drupal es que tiene tipos de contenido. Los tipos de contenido son entidades personalizables. Es, por ejemplo, un tipo de contenido sería un artículo en un blog. Si tú vas a hacer una galería de videos, cada video sería un tipo de contenido. Si tú vas a hacer un foro, cada post en el foro sería un tipo de contenido. Tú puedes personalizarlo en detalle. Con mucho, mucho detalle. Supone que tú vas a hacer un sitio de eventos, donde vas a vender tickets para eventos, conciertos musicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú podrías hacer un tipo de contenido que se llame evento. Y ahí tú le pones los campos que tú quieras. Por ejemplo, campo, precio, campo, pues, un campo para conectarse con PayPal y hacer la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Por defecto, Drupal, en su instalación básica, en su instalación estándar, trae dos tipos de contenido. Las páginas, las páginas y los artículos. Entonces, vamos a ver. Acá dice agregar contenido. Y como vemos, tiene artículo y página básica. Son los dos tipos que vienen por defecto, ¿no? Artículo sería el equivalente a un post en un blog. Y página básica serían, pues, como las secciones de un sitio, ¿no? Vamos a crear un sitio muy básico. Por ejemplo, vamos a página básica. Y vamos a crearle, por ejemplo, un... ¿Quiénes somos? O un nosotros. Es muy fácil, como ustedes ven, crear página básica. Incluso, ¿ven la estrellita? Esta estrellita es para mandarlo a los atajos. Entonces, como yo voy a hacer muchas veces esto de página básica, le doy clic acá. Y con eso lo mando a los atajos. Como la estrella ahora está coloreada, significa que está en los atajos. Entonces, cuando yo voy aquí a atajos, ahí está crear página básica. ¿Lo ven? Entonces, creo los atajos que yo quiera. Muy bien, vamos a poner nosotros... Vamos aquí a... Este... Poner un contenido de relleno. Un lorem. Muy bien. Y acá podemos guardar y publicar. O guardar sin publicar para un borrador que luego vamos a continuar. Otra cosa chévere de Drupal es que te permite tener un historial de cambios. Entonces, cada vez que tú haces un cambio, tú podrías... Como un control de versiones, ¿no? Tú podrías poner un mensaje acá. Primera edición, ¿no? Incluso para flujos de trabajo avanzados, esto es súper útil. Por ejemplo, en una revista donde un redactor escribe un artículo, pero luego el director tiene que revisarlo y hacer correcciones o revisiones. Esto es recontraútil. Y lo mejor es que incluso puedes regresar a versiones anteriores. Eso es chévere porque si en algún momento malogras algo, vas a las revisiones y regresas a una revisión anterior y no pierdes nada. Por otro lado, tienes opciones de menú. Si es que quieres mandar esto al menú directamente, opciones de ruta URL, tú podrías poner nosotros para que sea, pues, tu dominio slash nosotros, ¿no? Pero hay forma de automatizar esto. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a dejarlo. Esto es lo que conocemos como un slug, ¿verdad? No me suena el término. ¿Qué es un slug? Correcto. Slack o slug. Correcto, WordPress. Ah, discúlpame. La pronunciación mía es en español. Slug o slack. Está correcto. ¿Pero qué es en WordPress un slug o un slack? ¿Qué es? El slack es la URI. No es la URL completa, sino lo que va después del dominio. Ah, ok. Perfecto. Entonces, esto lo podemos automatizar también en Drupal con ciertos patrones, ¿no? Podemos decirle, usa ciertos patrones para construir la URL. Perfecto. Vamos a guardarlo. Vamos a decirle que sí está en el menú, ¿ok? Y que se llame nosotros el link en el menú. Acá me dice a qué menú va a pertenecer. ¿Cuál va a ser su elemento padre? Su elemento padre va a ser el menú de navegación principal. Porque nosotros podemos crear varios menús en Drupal. Muchísimos menús. No hay límites. Entonces, guardo y publico. Y como podemos ver, se fue al menú principal y tenemos un inicio y nosotros. Vamos a verlo en... Miren, lo vemos en... Lo estoy acá en Firefox. Como un usuario cualquiera. Y ahí tengo. Nosotros. Genial. Es muy fácil como ustedes pueden ver. Aunque arriba dice Node slash 1. Cada nodo es cada contenido. Entonces, su ID de este nodo es el 1. Entonces, esta ruta no es muy amigable. Ya luego lo podemos configurar. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, de esa manera se crea contenido. Vamos a seguir viendo por acá. En Administración. Vamos a ver Estructura. Desde Estructura. Ustedes ven que pueden crear formularios de contacto. Pueden crear menús. Puedes tener más menús. Cuántos tú quieras. Etcétera, etcétera, etcétera. Las taxonomías, que son las categorías para categorizar contenido. Los tipos de comentario, etcétera, etcétera. No hay tiempo para ver todo. Esto es una sesión introductoria. Pero, les quiero mostrar, por ejemplo, los bloques. Los bloques son pedazos de contenido que tú puedes colocarlos en regiones. Entonces, algunos se confunden entre bloque y región. Los bloques son pedazos de contenido que están almacenados en base de datos. Las regiones son espacios en el layout que están en código, en el tema. No en base de datos, sino en código en el tema. Donde tú colocas estos bloques. ¿Ok? Diferencia en eso porque es donde mucha gente se confunde. Entonces, estos son los bloques que hay. Pero acá hay un botón que te dice demostrar regiones de bloques. Es decir, quiero ver cómo están distribuidas estas regiones en el tema que estoy usando. Entonces, vamos por acá. Y en el tema que yo estoy usando, de esta manera están distribuidas las regiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría poner en el destacado un bloque, por ejemplo. ¿No? Ya sabría dónde va a estar. Entonces, regresemos. Y vemos acá las regiones. Encabezado, primary menu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y podemos colocar un bloque en cada una de esas regiones. O podemos, los bloques que ya tenemos, arrastrarlos de posición. Ese es el equivalente a los widgets en Drupal. Entonces, perdón, en WordPress. Entonces, vamos a colocar un bloque acá en destacado. Podemos colocar un bloque que ya venga en el core. O que lo haya creado algún módulo. O podríamos nosotros crear un bloque personalizado. Por ejemplo, miren, estos bloques vienen de fábrica, ¿no? Formulario de búsqueda, inicio de sesión, ayuda, comentarios recientes, etcétera, etcétera, etcétera. Menú de cuenta de usuario, atajos, pie de página, etcétera. Muy bien, vamos a crear un bloque personalizado. Vamos a llamarle a este custom block. Y solamente va a decir, soy un bloque personalizado. Muy bien. Lo guardo. Perfecto. Y ahora viene una cosa súper chévere también de Drupal que a mí me fascina. Y es que cada la visualización de un bloque tú la puedes personalizar a un nivel muy detallado. Por ejemplo, tú puedes decir, solamente se va a ver cuando estés viendo un artículo. O solo se va a ver cuando estás viendo una página. Si hubiera más tipos de contenido, saldrían acá. O tú puedes decir, solamente se va a ver en el front, en el front page. O tú puedes decir, solamente se va a ver en el blog. O solamente se va a ver en el blog y en todas las URLs que comiencen con blog. Eso es fenomenal. De esa manera, tú puedes tener bloques que se muestren solamente en ciertos lugares. O también puedes restringir por roles. Por ejemplo, solamente el administrador va a ver este bloque. Porque este bloque es, por ejemplo, no sé, nuevos usuarios inscritos o cosas así. Que solamente quieras que los administradores lo puedan ver. Entonces, puedes controlar completamente. Por ahora le vamos a dejar sin restricción para que cualquiera pueda verlo. Y en región le vamos a poner en destacado. Guardamos el bloque. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver por acá. Actualizo. Y vemos, ¿no? Custom block, soy un bloque personalizado. ¿Lo ven? Y así es como se construye, por ejemplo, si yo voy a la web de Escuela Digital. Uy, está sufriendo mi computadora. Si yo voy a la web de Escuela Digital, por ejemplo. Esto de acá es un bloque, por ejemplo, ¿no? Y se le ha dicho a este bloque que solamente aparezca en el Home, en el Front Page. Estos elementos del footer son bloques también. Pero estos bloques aparecen en todo el sitio. Este bloque de las redes sociales solamente aparece en el Home Page, en el Front Page. Si yo me voy a Blog, tengo categorías del blog que solamente aparecen en el blog. Y así tú puedes controlar qué bloques van a aparecer en cada lugar. Si yo me voy a Edgrid, en Edgrid van a aparecer otros bloques que no aparecen en otros sitios de la página. ¿Ve? Y de esa manera puedes personalizar muy, muy a fondo tu sitio web. Para ir avanzando, vamos a cerrar viendo solamente los módulos y los temas. ¿Ok? Vamos primero a los módulos. Desde ampliar, tú vas a ver todos los módulos que hay en Drupal. Todos, todos, todos. Hay módulos que son del core y módulos que son contribuidos. Ahorita todos los módulos son del core porque no he instalado ningún módulo de terceros. Todos los que vemos acá son del core. Hay algunos activados, otros desactivados y cada uno está con su explicación. Y desde acá puedes filtrar. Muy bien, yo puedo instalar nuevos módulos yéndome aquí a instalar nuevo módulo. Y hay dos formas, pegar la URL del módulo acá o subir un archivo comprimido. Entonces, para encontrar módulos, nos vamos aquí a la página de Drupal. Drupal.org. Slash download. Y nos vamos a los módulos. Módulos. Vamos a meterle un zoom para que lo puedan ver mejor. Perfecto. Entonces, acá tenemos varios módulos. Por ejemplo, yo quiero uno llamado PadAuto. Si tú te sabes la URL, podrías acá poner slash project, slash y la URL, ¿no? Por ejemplo, PadAuto. Muy bien. PadAuto, por ejemplo, como su nombre lo dice, nos permite configurar patrones de URL. De tal manera que cada vez que tú crees una URL, estas URLs tengan un patrón. Por ejemplo, miren, si yo me voy a blog y me voy, por ejemplo, a este artículo de acá. Este artículo dice escuela.digital slash blog slash, bueno, no se ve por la U. Voy a bajarlo, ahora sí. Acá se ve. Slash blog, slash programación, slash como ignorar la cacheta del navegador. Ese patrón que diga blog y luego la categoría, ese patrón tú lo defines con PadAuto. Entonces es tan sencillo como copiar aquí la URL, copiar y pegarla acá. El detalle, como yo tengo un droplet en DigitalOcean, no lo he configurado para esto. Acá me va a pedir los datos de conexión FTP, que se los puedo poner por último, pero yo en lo particular no lo uso. Pero es solamente cuestión de configurarlo, ¿no? Y si tú se hacen un share hosting o cosas así que ya te traen todo hecho, ni siquiera te va a salir esto. Yo en lo particular, yo en lo particular, y por eso me encanta Drupal, prefiero usar Terminal. Entonces, desde Terminal tenemos algo llamado Drush. O Drush, bueno, se pronuncia Drush, ¿no? Pero viene de Drupal, sería una especie de abreviatura de Drupal Shell. El Shell de Drupal se llama Drush y nos permite hacer casi que todo desde la terminal sin complicarnos la existencia. Miren, yo pongo Drush y me salen, bueno, la información sobre Drush. Pero si yo pongo Drush Status, miren, si pongo Drush Status, me sale la información de mi sitio. Miren, me sale el tema, qué tema tengo por defecto, qué tema tengo de administración, el ejecutable de PHP. Miren, me sale Drupal Root, o sea, la carpeta donde está esta instalación de Drupal. Esto es fenomenal, y lo mejor es que lo instalas con Composer. O sea, si tú ya tienes instalado Composer, simplemente es un Composer Required Drush y listo. Y ya tienes Drush en tu sistema y desde ahí todo es felicidad. Por ejemplo, vamos a instalar PathAuto. PathAuto tiene dos dependencias. Otra cosa que también a los que llegan a Drupal los confunde un poco, es que cuando tú instalas un módulo, te dice, oye, este módulo necesita el otro. Bueno, ya, me instalo el otro que necesita. Y este necesita otro. Para algunas personas que recién llegan les puede parecer molesto, ¿no? Y tal vez piensen, pero debería tener todo en un solo módulo. Pero es que esa es la filosofía que se usa en Linux, ¿no? De que cada cosa, cada paquete haga una sola cosa específica. Entonces, por ejemplo, PathAuto necesita dos módulos más, dos dependencias. Entonces, por aquí habría que instalarlas a mano. Y es tedioso. Mientras que por terminal, directamente nos va a traer las dependencias. Yo hago simplemente Drush en PathAuto. Miren. De end enable, de habilitar. Enter. Yo le puedo dar menos y, para que todo le dé yes por defecto. Pero quiero que ustedes vean los pasos. Miren. Dice, los siguientes proyectos no han sido encontrados. PathAuto. PathAuto no ha sido encontrado. Por lo tanto, ¿quieres descargarlo? Sí, yes, quiero descargarlo. Ahora me dice, los siguientes proyectos tienen dependencias. PathAuto requiere token y requiere Ctools. O Ctools. ¿Quieres descargarlos? Por supuesto que quiero descargarlos. Ahora me dice, Ctools contiene tres módulos. Las siguientes extensiones serán habilitadas. Se van a habilitar PathAuto, token y Ctools. ¿Quieres continuar? ¿Quieres continuar? Listo. Genial. Yo me hubiera ahorrado esto haciéndolo así, miren. Rush en PathAuto-y. Y ya no me pregunta nada. Ya se instala todo automáticamente. Pero quería que ustedes vean los pasos. Pero esto es fenomenal porque ya tengo PathAuto instalado. Miren, vamos a ver. Vamos a ampliar. Ya no tengo ni que irme a la interfaz. Y con Rush tú puedes actualizar el core. Que hay una nueva versión de Drupal. Que hay que actualizar base de datos. Que hay que utilizar un módulo. Lo haces desde Rush. Tú tienes que cambiar algún parámetro de la configuración. Lo haces desde el terminal. Es mucho más práctico. Miren, vamos a buscar Path. Y miren como PathAuto ya está instalado. Directamente desde aquí. Vamos a ver. Vamos a configuración. Y vamos a buscar. Alias de URL. Y vamos a Patterns. ¿No? Para patrones. Y vamos a añadir un patrón. Vamos a ver cómo es esto en Drupal 8. Que no lo he hecho antes. En Drupal 8. Supongo que no debe ser muy difícil. Acá me dice navegar por los tokens disponibles. Supongo que deben ser los mismos tokens que en Drupal 7. Espero que sí. Veamos. Nodos. Vamos a buscar el título del nodo. ¿Sí? Título. No title. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. No title. Y voy a decir yo a qué contenido se va a aplicar este patrón. Y voy a decir a las páginas básicas. ¿Ok? Y vamos a ponerle una etiqueta. Páginas. Para saber, pues, a quién se refiere este patrón. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo que todas las páginas como patrón usen su título. Entonces, que ya nos salga Node 1, Node 2. Perfecto. Entonces, vamos nuevamente a contenido. Vamos ahora a este nosotros. Vamos a editarlo. ¿Por qué editarlo? Porque este contenido lo creé antes de crear ese patrón de URL. Para los contenidos nuevos, ya van a tomar ese patrón. Entonces, voy a decirle por aquí. Opciones de ruta URL. Miren, ahora dice generar automáticamente la ruta. Porque ya tengo un patrón. ¿Lo ven? Ya tengo un patrón. Entonces, guardar. Eso es porque, repito, lo creé antes de crear el patrón. Miren, ahora voy a traerme aquí. Y fíjense ustedes. Ustedes lo pueden ver incluso desde Drupal. Drupal8.escuela.digital. Porque es en internet. Miren la URL. Drupal8.escuela.digital. Slash nosotros. Y todo nuevo contenido que cree. Toda nueva página que cree. Va a tener ese patrón. Entonces, tú puedes decirle que sea como en WordPress. ¿No? Para los blogs. O sea, que sea año, mes, día y nombre. O categoría y nombre. O lo que fuera. Tú puedes crear patrones de rutas súper, súper, súper chéveres. Eso es fenomenal. Y para terminar, vamos a ver los temas. Y con eso ya terminamos la introducción de hoy. En los temas. Para los temas. Tenemos dos tipos de temas en Drupal. Los temas que son los públicos. El tema por defecto, por decirlo así. Y los temas de administración. El tema de administración es este que vemos acá. Es el tema que vemos cuando estamos realizando labores administrativas. Y los temas, pues, públicos son los que la gente ve cuando visita nuestra página web. ¿Ok? El proceso es absolutamente el mismo. Instalar nuevo tema. Te traes la URL. Y luego lo activas. Sin embargo, vamos a ver cómo se hace con Drash. Porque eso casi nunca que te lo dicen. Vamos nosotros nuevamente aquí a Drupal. Download and extend. Acuérdense. Y vamos a buscar temas. Aquí. Temas. Hay muchos temas. Hay temas base. Que son los que más me gustan. Porque no traen nada de diseño. Pero te traen todo lo necesario para que tú sobre ellos construyas un tema. Por ejemplo, Bootstrap es un tema base. Zen es el tema base. Bueno, era el más usado en Drupal. Ahora parece que Bootstrap le ganó. Bueno, tenemos Zen. Omega es otro tema base muy usado. Estos son temas que tú te vas a volver loco porque tú los instalas. Y todo está blanco, feo, como si no tuvieras CSS. Pero es que es así. Son temas bases para que tú crees un tema de hijos sobre ellos. Y lo adaptes completamente. Bien, vamos a buscar un tema que se vea bonito. Por ejemplo, Corporate Clean. Corporate Clean. Creo que se ve simpático. Este Danlan también. Business. Ok, creo que podemos instalar este Business, ¿no? Bien. El proceso, como les digo, es el mismo, ¿no? Acá nos dice que está compatible con la versión 8. Fantástico. Recuerden que si tú lo ves en verde, es que es compatible. Y estas son las versiones con las que es compatible. Si tú lo ves en rojo, es que esté en desarrollo. Y si tú lo ves en amarillo, es que esté en desarrollo. Pero ya casi, casi, casi que va a estar estable. ¿No? Entonces, igual, podríamos hacer clic derecho, copiar dirección y irnos aquí, instalar un nuevo tema y pegarlo. Pero vamos a ver cómo se hace con Drash. Con Drash el proceso es igual que antes. Drash en el nombre de... Ah, perdón. Había copiado toda la URL. No, tengo que poner el nombre nada más del paquete. En Business, así tal cual. Sí, Business, así tal cual. Muy bien. En Business. Enter. Me dice que no ha encontrado el proyecto. ¿Quieres descargarlo? Sí, lo quiero descargar. ¿Lo quieres habilitar? Sí. Perfecto. Ahora, miren. Una cosa es habilitar un tema y otra cosa es setearlo por defecto. Son cosas diferentes en Drupal. Todos los temas habilitados son temas que tú podrías utilizar. Miren, temas instalados. Aquí está Business. Miren, ya se instaló. Ya se instaló. Pero yo lo puedo configurar como tema predeterminado desde aquí. Desde aquí lo pongo predeterminado y listo. Y ya se ve predeterminado. Bueno, ahorita el predeterminado es Vartic. Yo lo puedo hacer por acá. O lo puedo hacer desde Trash. Perdonen que tengo aquí mis apuntes. Se los voy a mostrar porque en Drupal 8 el comando cambió. Antes era vset. Ahora es configset. Así que este es el comando. Trash. Vamos a meterle zoom. Trash. Configset. System.team. Esta es una variable del sistema. Default. Y ahí ponemos el nombre del tema. Entonces, eso es para asignar por Trash un tema por defecto. Vamos a ver. Vamos acá. Pego. Le digo Trash. Configset. System.team. Default. Y le pongo el tema. Business. Enter. Me pregunta si estoy seguro. Por supuesto que estoy seguro. Listo. Y ustedes pueden ir ahora y ver cómo se ve este sitio Drupal. ¿Qué tal? Súper. Y eso ha sido todo. Cuéntame. Entonces, no sé si tú lo habías dicho antes, pero el Drush es como el WP Clip de WordPress. Claro, es el cliente terminal. Hay otro proyecto en Drupal que se llama Drupal Console, que es creado por unos latinos, súper pros ellos, y que también está chévere. Hay cosas que hace Drupal Console que no puede hacer Trash y hay cosas que hace Trash que no puede hacer Drupal Console. Así que para los que conozcan un poquito de Drupal, la recomendación sería tener instalados los dos, Drupal Console y Trash. Pero de verdad, o sea, incluso Alan hizo un video sobre WP Clip, ¿no? Sí. Entonces habrán visto que también instalaba temas y cosas desde la... eso es alucinante. Igual en Drupal tú puedes hacer todo desde la terminal y es muchísimo más cómodo. Ni siquiera tienes que tocar la interfaz. Y ya lo ven, miren, ya lo tenemos acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a ver el chat. No he podido ver nada del chat. No sé si se han estado trolleando. Sí, no sé nada. No, creo que ha estado un poco off topic en algunas cositas. Pero si hay un par de preguntas que están interesantes. Por ejemplo, acá hay una que dice... ¿Qué frontend, me imagino que se refiere a que frontend JavaScript y CSS utiliza... Utiliza Drupal para su home. Me imagino que eso depende del tema, ¿no? Pero qué frontend, no entiendo la pregunta. Es muy raro eso. Sí, sí, sí. Está mal enfocada, pero me imagino que el objetivo es saber si están utilizando jQuery o si utiliza... ...alguno de estos frameworks de JavaScript. Hay algo a lo que le llaman Drupal Headless. Que en castellano sería algo así como Drupal descabezado. Sin cabeza. Y es una propuesta para que tú uses Drupal como backend y le metas en el front lo que te dé la maldita gana. A Angular, React, y no uses ni siquiera el sistema de... No uses ni siquiera el sistema de templates de Drupal. Pero eso ya es súper pro. Yo no llego a tanto. Yo simplemente... Yo uso los templates de Drupal y les meto código custom a mano. Yo, sin falsa modestia, no... Solamente hace mucho tiempo habría instalado plantillas de Drupal, de Drupal.org. Pero de ahí todo lo que hago, todos los templates que hago son 100% personalizados. Desde cero. Y Drupal usa JQuery. Drupal usa lo clásico. JQuery, su CSS. Ahora, Drupal 8 usa Twig. Que es un motor de plantillas de PHP. Porque antes usaba un sistema de plantillas más propio de Drupal. Que era también... Era pesado de aprender. Pero Twig... Incluso, Daniel, tienes un curso de Twig en tu canal, ¿cierto? Hay algunas cosas que he tocado del motor de plantillas. Pero sin ligarlo directamente a ningún framework ni a Drupal directamente. Sino cómo utilizarlo de manera de bien. De tal forma que en cualquier lugar va a funcionar la misma sintaxis. Por supuesto. Pero eso es lo chévere de Drupal, ¿no? Cómo miren, estoy usando Twig. Que es un motor de plantillas. No de Drupal. Es un motor de plantillas que se usa en desarrollos PHP. Entonces está chévere. Porque ya está... Drupal está más estandarizado. Si tú usas PHP, sería bueno darle una mirada a Drupal 8. Este... Otra cosa chévere de Drupal es que para el frontend, ahora en la última versión, carga lo que tú necesites. Antes te cargaba todo en Drupal 7 que era terrible. Entonces tú puedes decir, oye, en esta URL no necesito cargar jQuery, por ejemplo, ¿no? Y no te lo carga. Eso es fenomenal. Porque en el Drupal 7 te cargaba toditito, así no lo necesites y se volvía pesado. ¿Qué nos dicen por acá? ¿Conoces, Álvaro, la página whitehouse.gov? Claro, de la Casa Blanca. Que va a ser que... O sea, ahora, a partir de ahora, Donald Trump va a usar Drupal. No, pero esa está hecha en Drupal. Siempre ha estado hecha en Drupal. Por supuesto. Y ese es uno de los argumentos más fuertes que utilizamos en charlas sobre Drupal y todo, ¿no? Los drupaleros siempre nos apoyamos en eso porque, o sea, los requerimientos de seguridad y de solidez, ¿no? De la Casa Blanca no creo que sean bajos, ¿no? Daniel se está burlando de mi pronunciación. Sí, pero yo no creo que la Casa Blanca tenga requerimientos fáciles de cumplir. Yo creo que eso es una muestra de lo fuerte que está Drupal. Incluso yo puse una noticia hace poco de que Nasdaq, que es una bolsa de valores muy importante, la segunda, creo, más importante del mundo, va a usar Drupal 8 para los sitios de inversionistas. Así que eso está súper chévere y eso también demuestra que Drupal 8 está poderoso. No, repito, ¿no? Ya depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos que, bueno, que tal vez Drupal tampoco sea la mejor elección, que puedes irte a otro lenguaje, a un desarrollo a medida, etc. Nos vamos yendo. Listo, amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado con otro tema interesante del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. Acá hablan de sorteo. ¿Qué sorteo? No había ningún curso. ¿Qué sorteo?